De chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas Tengo lo que quiero, mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Esta vida me encanta ¡Suscríbete al canal! Esta vida me encanta El chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas Tengo lo que quiero, mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Esta vida me encanta Esta vida me encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!